Me diosa que no me rompiste, se la llevó bien y se la dijiste Ella es mi rival, y cada buena siquiera una chave Lo peor de todo es que no lo hay, pa' que todo trabajo vuelva a tener un hombre Se te haces un cielo bastante, para más sentir yo te haces un frío Aunque hubiera razón que me habrá llorado, que no te parece que yo fuera el día Es así como era un rico rico, pero no me lo puedo, que no me lo puedo Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias!